Muy buenas, culés de todo el mundo. Ayer el Real Madrid y Florentino Pérez han llevado un palo gordo. Pese a la campaña de medios madrileños como ASI Marca y programas como el Chiringuito contra la operación Vuelta de Neymar al Barcelona, vendiendo que va a fichar por el Real Madrid, sale el padre de Neymar y zasca. Mi hijo no va a fichar por el Real Madrid. Ayer salió a la luz una entrevista que dio Neymar en Brasil hace poco, una entrevista por cierto muy larga, donde sale Neymar llorando, emocionado, recordando a Messi y el apoyo que le dio cuando vino al Barcelona. Pues ahora viene la verdadera bomba. Según fuentes parisinas, después de eso, Neymar insinúa claramente que va a volver al Barcelona y que jugará con Messi. Y no solamente eso, sino niega cualquier vínculo con el Real Madrid y cualquier rumor que dice que va a fichar por el Real Madrid en el futuro próximo. Esto ha sido mi notición de hoy, amigos culés. No os olvidéis suscribirse a mi canal, que no os cuesta nada, pulsar un like, como siempre, y dejarme comentarios para cambiar opiniones. Muchas gracias y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo.